Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos fuimos a la ciudad y bueno, mi papá conocía la ciudad muy bien y yo detrás de papá. Y como todo aquello parecía un espectáculo para mis sentidos, ver un montón de coches, ver un montón de cosas nuevas que yo no veía en el pueblo, me despisté. y cuando miro a mi izquierda, ya no veo a papá. Y estaba asustado, muy asustado. Y recuerdo, cierro los ojos y veo el momento, me veo ahí acongojado, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir a los coches que me acerquen a casa, voy a ir a la estación de autobús, pero yo no sé dónde está la estación de autobús. En un momento pasaron un montón de pensamientos pensando en soluciones como pequeño. Y fue cuestión de unos segundos que mi padre me dijo, estoy aquí. Y me sentí, aquí es sensación tan agradable de que no estás perdido. Me imagino que los viernes son así, que venimos de la semana cargados con la sensación a veces de estar perdidos. Y en un momento como este, Dios nos dice, hey, estoy aquí, no estás perdido. Estoy a tu lado, estoy aquí para ayudarte a llegar a casa. Y cada viernes y cada sábado lo hace. Queridos hermanos, en esta noche me gustaría que reflexionemos sobre un pasaje bíblico muy conocido, pero que a mí, por lo menos, a nivel personal, me ha hecho mucho reflexionar y me ha hecho replantearme muchas de las cosas, sobre todo el concepto de oración y la imagen de Dios que tenemos. Porque es un relato bíblico, es el relato de Jesús cuando sana al siervo del centurión. Todos lo conocen y no hace falta que vaya a leer el relato. Y en este relato, básicamente, encontramos dos tipos de oraciones que se hacen y estos dos tipos de oraciones que se hacen reflejan dos maneras de cómo se percibe a Dios. En función de cómo se percibe a Dios, se va a observar un tipo de oración u otro tipo de oración. Lo primero, como tiene que ver con los romanos, me gustaría repasar un pelín el contexto histórico para que entendamos el contexto de una de las oraciones y la percepción que, en este caso, el centurión tenía sobre la espiritualidad. El mundo de Palestina, en el siglo I, invadido, dominado, dirigido por el imperio romano, que cobraban impuestos a los ciudadanos de los países conquistados, que podía pedirte, en el mejor de los casos, o podía confiscarte el dinero para los intereses del imperio romano y tú no podías reclamar nada, podría confiscarte tu ropa o tu abrigo, podría obligarte a llevarle su bagaje durante una mía por el derecho romano, tenías que seguir los intereses de los soldados que eran los representantes del imperio romano en la tierra de Palestina. Al principio, los romanos se mostraron bastante comprensivos y bastante tolerantes con la religión peculiar de los judíos, pero, como los judíos tampoco fueron agradecidos con esta actitud y a través de los movimientos de los sicarios, los romanos se volvieron cada vez más duros y más incomprensivos, más intransigentes y duros y violentos con los romanos. Dicen historiadores que tenían la manía cuando veían un grupo de personas de elegir al más anciano del grupo y cargarle con los enseres de los soldados y pedirle por esta ley llevar estos enseres durante una mía para humillarles a ellos y al anciano. Dice la Biblia también que llegaron a mostrar desprecio por el culto y por la religión judía de manera que Pilato una vez entró en el templo, bueno, envió a los soldados en el templo y machacó a un grupo de judíos que estaban ofreciendo sus sacrificios, se burlaron y maldecían a los judíos, buscaban judíos dispuestos para colaborar con el imperio romano para cobrar los impuestos y esto ya lo conocéis. Y tal como dice la Biblia en el libro de Daniel cuando describe Daniel el imperio, el poder político romano, dice una bestia espantosa, terrible, fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro con los cuales devoraba y descuartizaba y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Es una descripción bastante, digamos, expresiva de cómo irá el imperio romano. Y en este contexto, Jesús comienza su ministerio y en su presentación en el sermón del monte, Jesús dice, ¿habéis oído que la ley dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? A ver, aquí está el texto. Es la versión nueva traducción viviente. ¿Habéis oído que la ley dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demanda ante el tribunal que te quites la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipamiento por una mía, llévalo dos. Dale a los que te pidan y no des la espalda a los quienes te pidan prestado. ¿Habéis oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Este es el mensaje de Jesús. Ahora imaginaos a los judíos de la Palestina del siglo I que podían haber participado por lo menos en cada semana en un acto de crueldad por parte del Imperio Romano. Que escucha a alguien que pretende ser Mesías, que llama la atención, es un personaje muy electrizante, llama la atención, la gente le sigue. Y en ese momento, en lugar de reclamar el juicio y la venganza del Señor, Jesús pide que se oren por ellos, que se les bendiga, que si ellos te obligan a llevarles sus enseres por una mía, llévalos dos mías. Y si te piden algo, dale y no esperes nada a cambio. Por esto entiendo que no fue fácil para la gente del siglo I, acostumbrados con ciertas expectativas, que hablamos en el primer culto que mencioné aquí, con ciertas expectativas mesiánicas proyectadas en el Mesías que iba a venir, viene Jesús y rompe todos los esquemas. Aquello es un desastre, según su punto de vista. Lo del Mesías, tal como esperaban ellos, nada. Jesús se convierte, de alguna manera, parece que se convierte en un defensor de la ocupación romana. Hasta diez años, crecí en Rumanía, y sabéis que Rumanía fue por mucho tiempo una dictadura comunista, motivada por la ideología marxista-leninista, muy intolerantes con las religiones. Un sistema de policía política que se llamaba securitatea, sería la seguridad, digamos, pero era un sistema de policía política que estaba basada en informadores. Tenían informadores profesionales, personas que estaban formadas para poder informar, para poder infiltrarse en todo tipo de tejido social y poder informar de qué es lo que pensaban y qué es lo que decían las personas. A veces pedían a la gente que colaborasen y que informaran sobre lo que hacían sus padres, lo que hacían sus hermanos, lo que hacían sus amigos, lo que hacía tu pareja, tu esposo, tu esposa, lo que hacían tus hijos. Y entonces te encontrabas con una realidad aterradora y no sabías quién podría ser el que te podía delatar ante las autoridades. La gente se confesaba en una cultura ortodoxa, es muy típico, que va al sacerdote, sobre todo cuando es el ayuno de la Pascua y el ayuno de Navidad y la gente iba al sacerdote, le decía todo lo que hacía, entonces la persona se encontraba con una citación en la comisaría porque el sacerdote y esto hace no mucho salió en los periódicos y han habido varias cadenas de televisión que delataron un poco todo lo que hacían los sacerdotes en el pasado. Y esto pasaba también en las iglesias. Ellos intentaban tener a pastores, ancianos, intentaban controlarlo todo. Las elecciones en la iglesia tenían primero que pasar por la decisión de la securitatia, las decisiones del bautismo, cuántas personas se bautizaban, quién se bautizaba, tenía que pasar por ahí. Por esto la iglesia tenía, digamos, una doble tesorería, por esto la iglesia tenía una doble secretaría, un número de personas que daba, otro número que estaba ahí, los hermanos lo conocían, los bautismos se hacían con mucho cuidado, no se hacía muy público el evento, porque podría ser que en la iglesia una de las personas que viene y escucha sea una persona que dilata todo. Ellos querían controlarlo todo y te mentían, tenían un sistema muy perfido que te mentía y te ayuda, intentaban convencerte de que el que te vendió, el que dijo de ti, eran los más cercanos para que tú desconfíes de todos y para que te puedas vengar. Y de esta manera se desencadenaba una rueda de venganzas que tú, ah, esto es lo que dijo de mí, pues bueno, yo ahora voy a decir lo que él ha hecho. Y así la gente estaba muy cuidadosa con ello. Yo recuerdo que mis abuelos fueron los pioneros de la iglesia pentecostal del norte de Rumanía. La iglesia pentecostal llegó en Rumanía en 1921 y creció tremendamente en un periodo antes de la Segunda Guerra Mundial y la iglesia se hizo bastante numerosa. Entonces, ellos, la gente venía en la casa de mis abuelos para orar en invierno a partir del mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo hasta abril. La gente venía tres o cuatro veces a la semana, se reunían, leían la Biblia, oraban. Yo ya estaba acostumbrado con todo esto, ¿no? Y recuerdo que, sobre todo en las reuniones que hacían, nosotros los niños estábamos por la calle a jugar y cuando veíamos un coche negro, porque los coches negros eran exclusivamente el color de los coches de la Policía de la Seguridad y nosotros tirábamos piedrecitas sobre el tejado de la casa o sobre las ventanas. Entonces, ellos se enteraban, ya sabían qué es, entendían el código, saltaban por la ventana y por entre los naranjos o lo que había, naranjos no, pero entre los maizales y lo que había por ahí, la gente huía. Yo recuerdo todo esto, recuerdo cómo estábamos pendientes. El pastor de la iglesia local, de la iglesia pentecostal, desgraciadamente, era uno de estos judas, le decían los hermanos. Y a él no le podían, aunque se hacían elecciones cada cierto tiempo, a él no le podían hacer nada. Y recuerdo que venían las reuniones y las reuniones, como eran más o menos jueves, viernes, sábado y domingo en la iglesia, a mi abuelo, lunes o martes, siempre tenía cita en la comisaría. Y le preguntaban, ¿habéis dicho esto? ¿habéis dicho aquello? ¿habéis dicho esto? ¿habéis dicho aquello? ¿Estáis escuchando la radio Europa Libre? ¿Estáis escuchando la voz de América? Y no sé qué. Y mi abuelo les decía, no tenemos nada que ver con eso. Pero para ellos, el protestantismo era como una injerencia de los Estados Unidos en los intereses del Imperio Comunista. Entonces, como un hermano de mi abuela huyó a los Estados Unidos, él era marinero y se entregó ahí y bueno, pues pidió asilo. Entonces nosotros entramos en el foco de mira. Mi papá, que era del sur y se casó al norte, llamó la atención, ¿por qué mi padre del sur se casó al norte? ¿Por qué no se casó al sur? Y entonces, mi papá tenía un amigo y siempre venían y le pedían a mi padre, por su estrategia, a que saliera a tomar un café con ellos. Y mi papá dijo, bueno, yo no tomo café y no puedo salir, yo tengo hijos, yo ahora estoy demasiado ocupado como para tener tiempo para ir a tomar un café. Y insistieron, insistieron, insistieron y el amigo de mi papá, que tenía ocho hijos, le dijo a mi padre, bueno, yo un día estoy ya harto de tantas invitaciones y que me molesta tantas veces, voy a ir. Se fue, tomó el café, seis meses más tarde tenía todos los órganos internos perforados, porque le envenenaron, simplemente le envenenaron. Eso es una pequeña parte, una pequeñísima parte de lo que os pudiera contar de aquello. Yo tenía diez años, pero desde los seis yo veía a mi abuelo las palmas que tenía cuando venía de la comisaría. Y solo porque leían la Biblia y oraban. ¿Y sabías qué era lo que más me sorprendía? que cuando volvía mi abuelo a casa nos reuníamos y él pedía que orásemos por esta gente, que pidiéramos la bendición de Dios sobre ellos. Y eso lo decía no solo en casa, lo decía también en la iglesia. Por esto la gran parte de los hermanos le decía es que no te entendemos. Esta gente te está haciendo todo esto y tú estás por orar por ellos. Incluso llegaron a considerarlo como un traicionero. Es que no te entendemos. Orar por los que te maltratan todas las semanas. Esto es vivir dentro de una dictadura, digamos. O de, en este caso, vivir en el Imperio Romano en el siglo I no era muy fácil. En este contexto dice la Biblia que un centurión oyó algo sobre Jesús y llegó a tener interés en él. Al oír acerca de Jesús envió a algunos de los ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara a su siervo. Me imagino que el centurión se quedó impactado por lo que escuchó de Jesús. Probablemente algunos soldados habrán estado escuchando algunos de los mensajes de Jesús. Pero la Biblia nos dice que él tenía una cierta afinidad con los judíos que vivían aquí a tierra. Era una persona pacífica. Por esto el centurión dice la Biblia que pidió envió una delegación judía para que solicite ayuda en su problema. Y aquí es la parte muy interesante donde os he comentado al principio que vamos a ver dos tipos de oraciones que reflejan dos maneras de cómo uno percibe a Dios y cómo uno percibe la espiritualidad. Porque en función de cómo percibimos a Dios tenemos un tipo de espiritualidad y esta espiritualidad se ve generada en nuestras oraciones. Dicen ellos así presentándose pues ante Jesús le rogaban insistentemente diciendo es digno que le concedas esto. Y ahora viene el por qué. ¿Por qué era digno? ¿Por qué en su opinión le pedían a Jesús que era digno que Jesús sanara o que interviniera en aquella situación? Porque ama nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. Es digno porque ama nuestra nación y porque nos edificó la sinagoga. Y es interesante que la palabra que utilizan ellos es la palabra axios cuando habla de que es digno. Hablamos de axiología ¿no? Apropiado, digno, meritorio, congruente, correspondiente y de ahí la palabra axiología ¿no? La disciplina filosófica que estudia el valor de las cosas. El perfil de una persona espiritual como Dios mandaba en el siglo I de acuerdo con este tipo de con estos personajes con esta delegación que se presenta ante Jesús una persona espiritual era una persona que profundizaba y escudriñaba la Torah y Jesús lo dice vosotros escudriñáis las escrituras no es una recomendación Jesús hace una constatación escudriñáis las escrituras porque consideráis que en ellas tenéis vida eterna pero no sin embargo estas escrituras hablan de mí y vosotros no queréis venir a mí para tener vida eterna estudiaban la Torah la conocían muy bien no es lo que nos inventamos o no es lo que nos imaginamos nosotros pero un buen fariseo o un buen judío del siglo I tenía que conocer casi de memoria los primeros cinco libros de la Biblia y memorizar Génesis bueno es más fácil Levítico hasta la mitad pero Éxodo la segunda parte de Éxodo Levítico aparte de las historias que pone números y de Euteronomio no es tan fácil ¿no? orar tres veces al día cuando te despiertas al mediodía y por la noche ayunar dos veces a la semana los martes y los jueves ¿sabéis por qué dos veces a la semana? porque dicen ellos que era un martes cuando Moisés subió para estar en la presencia del Señor ayunando y terminó el ayuno cuarenta días más tarde un jueves así que si ayunas el martes y el jueves es como si estuvieras dentro de este bucle de tiempo y has ayunado de manera simbólica los cuarenta días ir a la sinagoga o al templo diezmar de una forma concienzuda y la Biblia lo menciona Jesús menciona hasta cuán concienzudos estaban ellos en diezmar las cosas una disposición extrema en hacer conversos en hacer evangelismo el texto dice que Jesús le dice a los fariseos ay de vosotros porque estáis dispuestos a dar la vuelta a la tierra para hacer un converso están muy concienzudos en el trabajo de evangelismo y si una persona no era judía también tenían una opción de pertenecer a este tipo de persona espiritual si esta persona vivía de acuerdo aceptaba el judaísmo y vivía de acuerdo con todas las normativas de la ley que Dios le dio a Moisés y si daba un paso más de la Torah esta persona se convertía en un buen creyente aunque no había nacido en una familia judía ¿qué es lo que observamos aquí? observamos una fe centrada en lo que hace el ser humano aunque lo que hace son ejercicios de espiritualidad una fe centrada en obras humanas disfrazadas de una forma muy atractiva de piedad porque estudiar la Biblia orar varias veces al día ayunar con frecuencia estar muy integrado en la congregación tener varios cargos diezmar de forma concienzuda disposición para la obra misionera todo esto demuestra es una forma de piedad pero esta forma de piedad puede no tener nada que ver con Jesús porque una persona puede estudiar orar ayunar estar integrado en la iglesia tener cargos diezmar estar incluso involucrado en obra misionera y no tener ninguna relación significativa con Jesús más sea de integrar en su discurso Jesús arriba Jesús abajo Jesús a la izquierda y Jesús a la derecha es más una persona puede hacer todo esto sin haber experimentado el nacimiento de nuevo porque son aprendizajes que uno puede adquirir en su comportamiento el nacimiento de nuevo va mucho más allá de este comportamiento o de estos ejercicios de espiritualidad y esto es lo que ellos presentan su oración consiste en este hombre merece la pena es digno es decir tu acto justifica o tu intervención justifica el hecho de que le estás haciendo un favor porque nos ama a nosotros y él ha estado dispuesto a construirnos la sinagoga una oración que está basada en los méritos aunque estos méritos pueden ser estoy orando estoy ayunando estoy yendo a la iglesia y escucho muchas veces cuando una persona pasa por momentos complicados en su vida cuando visito como pastor y escucho comentarios de tipo es que no entiendo por qué me pasa todo esto porque yo estoy orando yo estoy ayunando yo voy a la iglesia yo he sido anciano yo he sido diácono yo estoy predicando yo estoy dando estudios bíblicos ¿por qué Dios permite que a mí me ocurra esta enfermedad o esta situación? en el fondo sin juzgar a esta persona porque ahora no estamos juzgando personas pero estamos hablando de actitudes en el fondo yo estoy haciendo todo esto y estoy esperando es un tipo de podríamos decir incluso un tipo de capitalismo religioso yo estoy haciendo toda esta inversión y estoy esperando una respuesta y Dios tendría que después de haber invertido este capital yo tendría que recibir estas respuestas ¿y dónde están las respuestas? ¿la enfermedad? ¿problemas? ¿complicaciones? ¿persecuciones? ¿dónde está todo? dejamos esto a un lado ahora viene la segunda imagen la segunda perspectiva sobre la espiritualidad que se ve reflejada en la respuesta que da el centurión a Jesús Jesús fue con ellos pero cuando ya no distaba mucho de la casa el centurión envió a unos amigos a decirle Señor y dice Curios ¿sabéis? que es interesante que este es el nombre que la septuaginta le da a Dios del Antiguo Testamento cuando traducen el Antiguo Testamento en lugar de Yahvé ponen Curios ¿vale? y el centurión emplea esta esta denominación cuando se dirige a Jesús Señor no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo ¿recordáis lo que decían la delegación? Axios es una es una respuesta merecida él se merece esta actuación y ahora viene él mismo el centurión y se presenta dice Señor no te molestes porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti pero dilo de palabra y sea sano mi mozo porque aún yo siendo hombre bajo autoridad superior tengo soldados bajo mi mando y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace yo no soy digno la palabra que él utiliza la raíz de la palabra no soy digno significa alcanzar o llegar a él dice yo no soy yo no alcanzo yo no llego a que tu respuesta sea equivalente a lo que yo estoy haciendo no no es esto el concepto de la justificación por la fe que por mucho que lo entendemos nunca llegaremos siempre necesitaremos a Jesús en todo momento que observamos en la actitud de este hombre él se ve indigno no una indignidad porque tiene la autoestima baja una indignidad respecto a quién es él como pecador y la necesidad que tiene de Dios la disposición de apertura para oír opiniones diferentes de las que solía escuchar él era un romano y los romanos tenían su religión quizás del punto de vista cúltico era mucho más atractiva aquella religión que la que hacían los judíos una sensibilidad sociocultural porque tiene buenas relaciones con los judíos y esto no era fácil en el contexto complicado del siglo I no sólo que tiene una buena procura tener una buena relación con los judíos del siglo I sino que esta persona intenta responder a las necesidades conscientes de los judíos de aquella comunidad les construye favorece la construcción de la sinagoga tiene una actitud humilde porque apela a unos judíos para que intervinieran a su favor reconoce que él no es digno pero no sólo que no es digno sino que ni siquiera se considera digno para presentarse ante Jesús pero tiene una lógica muy interesante yo creo que si yo tengo autoridad y la gente me hace caso gracias a esta réplica que él le da yo entiendo del por qué apela utiliza la palabra curious cuando se dirige a Jesús él dice si yo tengo autoridad y le digo hace esto y hace y ven aquí y viene creo que si tú dices una palabra aunque mi mozo no está conmigo él se va a curar él se va a sanar esto es la semilla de la fe porque la fe es confianza adherencia como dice Churaki en su traducción de la Biblia la versión en francés la fe es adherencia es un apego a algo diferente algo que te hace tener seguridad tú en el fondo está diciendo tú tienes mayor autoridad que yo por esto confío en ti pero quedamos con esta palabra confianza y a la confianza añadirle sensibilidad ¿qué es lo que dice Jesús? vuelvo atrás un poquito el texto tanto este como el pasaje paralelo dice que tenía un siervo al que estimaba mucho a ver los esclavos un siervo era un esclavo era realmente un esclavo si tú eres dueño de esclavos ¿para qué necesitas el esclavo? para que te haga el trabajo por la casa tú no necesitas un esclavo para estar pendiente de él el esclavo ha de estar pendiente de ti y en este caso él se molesta por el esclavo pero dice el texto que él estimaba éntimos significa precioso honorable él le daba valor a algo que ni siquiera los judíos daban valor a los esclavos ¿cuál es la respuesta de Jesús? al oír estas cosas Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía me imagino ahí todos todos los todos los seguidores que Jesús tenía sobre todo la gran mayoría de ellos eran judíos ¿vale? y Jesús mira a la gente que le sigue y dice os digo que ni aún en Israel hay una fe tan grande no sé vosotros pero yo me sentiría incómodo imaginaos que surge que Jesús viene a visitar Sagunto y para sorpresa de todos los de aquí en lugar de ir a la iglesia de Sagunto o a Puerto Sagunto decide venir a la iglesia de Feas y resulta que estamos pendientes de unos trámites con el ayuntamiento y uno de los concejales pues tiene un problema y nosotros se lo presentamos porque Jesús viene al consejo de iglesia quiere conocer un poco las necesidades de la iglesia del CEAS y como conocemos a este concejal se lo presentamos a Jesús este hombre no viene a la iglesia tampoco está muy interesado en el adventismo habrá recibido algún libro que le habremos regalado Jesús ve a este hombre y el hombre pues está preocupado por alguna persona que algún inmigrante que tiene en su casa que está haciendo la faena en casa y Jesús escucha y nos mira a todos eso está teniendo un culto y nos mira a todos está aquí en este lugar la iglesia está repleta la gente lo ve por la tele y Jesús dice mira os digo que yo no he visto fe como la de este hombre en toda la unión española ¿cómo os sentiríais vosotros? yo me sentiría muy incómodo me sentiría incómodo porque de alguna manera esperamos que después de haberle dedicado tanto tiempo inconscientemente es la fórmula del capitalismo religioso inconscientemente después de dedicar tanto tiempo al estudio de la Biblia a la oración a los ayunos a los grupos pequeños a predicar a dar la escuela sabática a hacer obra misionera etcétera etcétera esperamos que haya cierto reconocimiento como cantamos cuando ya se pase lista ¿no? cuando ya se pase lista y diga ahora feas y todo vamos a ir todos los del feas de alguna manera como una forma de reconocimiento en realidad no tiene nada que ver con esto ¿qué es lo que aprecia Jesús en la fe y vamos concluyendo en la fe de este centurión? ¿por qué dice Jesús os digo que no he visto fe como la de este hombre en todo Israel? ¿qué hizo que aquella fe sea tan relevante tan emblemática y hay otra ocasión que Jesús dice lo mismo también de otra persona que tampoco era judía en un contexto donde las religiones se enseñaban una actitud meritoria para conseguir el favor de Dios el centurión entiende la esencia del mensaje de Jesús y sobre cómo Jesús presentó al Padre recordáis lo que leímos un poco antes Jesús dice si vosotros hacéis bien a los que os hacen bien si vosotros saludáis a los que os saludan si abrazáis a los que os abrazan si respondéis en plan espejo al que se porta bien contigo ¿qué hacéis de más? sed como es vuestro Padre no ven méritos humanos para convencer a Dios o a Jesús en este caso para que haga algo a favor del ser humano también cree que la palabra de Jesús es suficiente como autoridad para crear sanación en su siervo y me gusta mucho este concepto de como dice el texto bíblico él estimaba mucho a su siervo amaba a los demás incluso cuando otros los despreciaban la fe del centurión era una fe basada en quién era Jesús y en lo que Jesús podía hacer por eso él no dice sí señor soy digno porque he hecho estas cosas a favor de los judíos mira a favor de los de tu nación yo no soy digno ni me he considerado digno de venir ante ti la esencia de lo que de la fe de este centurión la fe del centurión era una fe que obraba por amor porque buscaba el bien del otro en este caso el bien del centurión y entendemos que agape es buscar el bien del otro estar interesado en el bien del otro la fe del centurión me gusta definir la fe del centurión como una fe que crea felicidad no sé si habéis oído de Jeremy Bentham que poco antes de morir envió una felicitación de cumpleaños a la hija de un amigo y le escribió lo siguiente y esta esta mañana esta noche quiero compartir con vosotros estas pocas palabras porque me parecen como una semilla de la gracia crea toda la felicidad que puedas suprime toda la infelicidad que puedas cada día te dará oportunidad de añadir algo al bienestar de los demás o de mitigar en algo sus dolores y cada grano de felicidad que siembres en pecho ajeno germinará en tu propio pecho mientras que cada dolor que arranques de los pensamientos y los sentimientos de tus semejantes quedará sustituido por la paz y la alegría más hermosas en el santuario de tu alma es lo que vemos en la actitud del centurión arrancar el sufrimiento de la vida de su siervo de su esclavo generar procurar generar felicidad esto es lo que genera la fe felicidad también la fe del centurión generaba una ética de sensibilidad ¿sabéis por qué? porque cada persona es lo que es su sensibilidad y cada cual hace lo que le dicta su sensibilidad hacemos algo porque somos sensibles a aquello y dejamos de hacer todo aquello a lo que somos insensibles más aún la sensibilidad tiene tanta fuerza en la vida que termina por modificar incluso las convicciones más firmes y en general la manera de pensar todo pasa por la sensibilidad la fe genera una ética de la sensibilidad por esto la oración del centurión era basada no en las promesas de mejoras señor si tú haces esto prometo que mejoraré voy a leer más la biblia hay una red etcétera etcétera ni en sus méritos señor yo hay uno yo doy el diezmo yo voy a la escuela sabática yo no soy como los demás romanos sino que su oración estaba amparada fundamentada en quién era Jesús y qué es lo que podía hacer Jesús su oración estaba basada en la gracia de Dios y era acompañada por una vida movida por la ética de la sensibilidad por la ética de la compasión y por la ética del amor porque la fe genera una ética de la sensibilidad la fe nos hace sensibles no entraría en otro debate San Mateo 25 la fe nos hace sensibles concluyo ¿qué tipo de ética genera nuestra espiritualidad? y yendo por la línea del relato ¿cuál es la percepción que tenemos sobre Dios? ¿la de la delegación? ¿o la del centurión? ¿qué espiritualidad observamos? ¿cómo entendemos a Dios? ¿cómo entendemos la práctica de la espiritualidad? porque aquel tipo de práctica que vemos en nuestra vida es resultado es fruto de un tipo de comprensión sobre Dios refleja una u otra cosa y hay solo dos opciones la meritoria o la de la gracia ¿qué es lo que mueve nuestra vida? ¿qué es lo que mueve nuestra espiritualidad? ¿buscamos el amor y el bien del otro? voy a concluir con una versión parafraseada de 1 Corintios 13 que la hizo la publicó José Clark y parece que la persona que parafraseó 1 Corintios 13 fue María Fontaine dice lo siguiente aunque hable cinco idiomas y sea capaz de disertar brillantemente sobre innumerables temas si tengo tan poco amor menospreciando a mis semejantes no solo son vanas mis palabras sino que soy una persona destructiva y aunque lea mucho la Biblia y me sepa partes de ella de memoria y ore todos los días y tenga mucha fe y otros dones espirituales si no tengo suficiente amor para renunciar a algunos de mis deseos personales por el bien de los demás mi supuesta espiritualidad carece de valor y aunque tenga dos empleos para dar de comer a mi familia para contribuir a obras de beneficencia y me ofrezca para hacer todo tipo de voluntariado si no trato con amor y bondad a quienes merodean recordáis la ética de la sensibilidad mi arduo trabajo y mis sacrificios personales de nada sirven el amor no reacciona con brusquedad ni con mal genio aunque haya tenido un día fatigoso y desesperante en la oficina el amor se alegra de que al vecino se le presente cantidad de oportunidades el amor no necesita presumir de tener lo último en materia de tecnología el amor no busca salirse siempre con la suya ni tener siempre la última palabra el amor no es tosco ni grosero no refunfuña no es egoísta no hace que los demás se sientan culpables ni los presiona para conseguir lo que se quiere se interesa tanto en las necesidades ajenas que no le queda mucho tiempo para preocuparse por las propias el amor no se altera cuando las cosas no salen como él quiere es rápido para pensar lo mejor de las personas y lento para creerse lo demás el amor detesta el chismorreo solo quiere hablar de las virtudes del otro y del bien que ha hecho sabe que todo lo que uno escucha ve y lee influye en sus opiniones y acciones y por tanto en los demás por eso no malgasta el tiempo de cualquier manera el amor es flexible se toma las cosas con calma y es capaz de hacer frente a cualquier contrariedad siempre está preparado para dar crédito a los demás en caso de duda busca lo mejor en ellos y hace todo lo posible para que desarrollen plenamente su potencial nunca pierde la paciencia ni siquiera con quienes son desorganizados o lentos para cumplir con lo que les corresponde el amor no mira una y otra vez el reloj cuando alguien está hablando el amor nunca falla es inevitable que decepcionemos a los demás y que todos nos defrauden a nosotros todos a veces metemos la pata nos equivocamos o nos confundimos con frecuencia en nuestras palabras y actos se quedan cortos y nuestras ideas luminosas no siempre resultan como quisiéramos o esperamos somos débiles somos falibles hacemos tonterías y nuestra percepción del mundo en el que vivimos es en el mejor de los casos parcial pero cuando el espíritu del amor de Dios mora en nosotros todo cambia aunque en realidad somos niños en cuanto a practicar el verdadero amor Dios puede ayudarnos a superar nuestra conducta infantil sin él no tenemos la menor idea de lo que es amar y de lo que es más importante en la vida sin embargo cuando vivimos en su reino en el reino de los cielos que según Jesús está ya dentro de nosotros podemos conocer su perspectiva de las cosas adoptar una buena escala de prioridades hacer uso de todos los recursos posibles y vivir y amar en plenitud en la vida hay mucho de bueno y de agradable pero nada tan bueno y tan agradable como el amor me gustó tanto esta versión parafraseada de 1 Corintios 13 y quise compartirla con vosotros deseo de corazón que cuando el Señor nos visita cada sábado podamos escuchar su voz silenciosa que deseando teniendo sensibilidad por nosotros animándonos viéndonos con los ojos de la gracia puedo decir os digo que no he visto fe como los de la iglesia del CEAS en todo Levante Norte es mi deseo para cada uno de vosotros de los que estáis aquí y para nuestras familias y para nuestra iglesia para nuestra querida iglesia que así sea y que así nos ayude el Señor a todos Amén Amén